Atención, vamos a seguir con el bufón de la Moncloa. Dice, Bolaño se admite ahora que la Unión Europea tiene preguntas sobre la amnistía tras un nuevo desmentido de Reiner. Vamos a ver la noticia, a ver si sale en portada. Pues claro, si es que dijo que Europa directamente, pues no le había dicho nada. Pero esto es lo contrario, vamos a escucharlo. Le ha explicado que se está produciendo un proceso de diálogo, que ese diálogo se desarrolla con preguntas, con respuestas a todas las preguntas, con total transparencia, con total normalidad, en un proceso que es absolutamente normal y donde se llega a la conclusión de que en este momento la Comisión Europea y el Gobierno de España están completamente alineados y tienen una posición común, como esta misma mañana decía el comisario. A partir de ahí, pues creo que hemos respondido reiteradas veces a esa pregunta. Bueno, ahí lo tenemos amigos, estamos hablando que directamente Bolaños dice, vino tan contento. El primer comunicado, Europa ha dado visto bueno a la amnistía, pero si Europa intervino a Hungría por las leyes LGTBI, les quitó los fondos, si por mucho menos Europa ha intervenido en Hungría y en Polonia, por mucho menos, por leyes LGTBI, ¿a qué espera Europa? Es verdad que es preocupante. No, es lo siguiente para Europa. O sea, tener aquí un Estado bolivariano, un Estado al servicio de Caracas y de Terán y de Rusia, preocupante, hombre, claro que tiene que ser muy preocupante y como no tome medidas, lo va a pagar España principalmente, pero ellos también lo van a pagar, porque al final esto no va a ser un satélite de Occidente, va a ser un satélite de potencias extranjeras que están en contra de Occidente. Yo creo que eso, ahí hay una buena pregunta y eso es el debate, eso es un buen debate. ¿Hasta dónde va a llegar Europa y qué le parece Europa? Vamos a ver, yo pongo como ejemplo siempre a Grecia. A Grecia con, no sé si todo el mundo, imagino que se acuerda cuando dé el nombre famoso Barufakis, ¿hasta dónde dejó la Unión Europea llegar a Grecia? Hasta la quiebra, hasta la quiebra más absoluta. ¿Por qué? Porque se lo compraron barato, se lo compraron barato. Ahora, hace pocos días, con los problemas de Alemania, los griegos les han respondido una cosa a los alemanes, es que vendan las islas, porque los alemanes llegaron a decir a los griegos que si no tenían con qué pagar que vendieran sus islas. Estuvo intervenida Grecia, eso fue durísimo, durísimo. Yo he pasado tiempo allí y pasé tiempo auditando alguna contabilidad nacional, vamos, de unos departamentos, yo recuerdo que se topó el salario a los pensionistas, a 400 y 600 euros al mes. La gente iba a los hospitales con dinero para que le operasen. O sea, era un auténtico caos aquello. Me llamaba la atención, las basuras no se recogían. Entonces, tú ibas por una carretera de un pueblo a otro y estaban todos los arcenes llenos de bolsas de basura. Eso era Europa, ¿eh? Y Europa dejó que pasase eso. Porque había determinados fondos de inversión y había determinados intereses que hicieron, de hecho, que una gran parte de Grecia fuera vendida. Fuera vendida, literalmente hablando. Yo creo que, desgraciadamente, en la Unión Europea hay una parte que les importa esto, tres pepinos, y que lo que tienen son intereses económicos aplicados a España, que además están muy bien soportados por grandes fondos de inversión. Americanos, entre otros. Que yo imagino que ya todo el mundo lo sabe, si no, no diremos el nombre. Pero, claro, ¿esto cuándo puede acabar y cómo nos podemos defender de esto? Yo creo que la única manera de que podamos defendernos de esto es, primero, marketing político. Segundo, activar todas las instituciones del Estado que todavía no están en manos de los golpistas. Esa frase que acabamos de poner de Bolaños es la demostración palpable de que es el Teletavia azul, pi, 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 y espero que, y de esa manera, Europa se le caiga la vergüenza y haga lo mismo que tú hubieras dicho con Hungría y Bulgaria.